Con la ausencia de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, entregó ante el Pleno del Congreso del Estado el primer informe de trabajo. Fue a las 11 de la mañana cuando los legisladores recibieron al secretario de Gobierno y al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez, para dar cumplimiento al acto protocolario. Hago entrega formal de esta soberanía del informe que contiene el Estado que guarda la Administración Pública Estatal en sus diversos ramos relativo al primer año constitucional de gobierno. Sea usted el conducto para que se haga entrega a todos y cada uno de quienes conforman esta legislatura para que estos de la cuenta correspondiente. El presidente del Congreso del Estado, Manuel Villegas Rodríguez, indicó que en su momento se hará el análisis correspondiente a los tomos entregados. Le comunico que en esta soberanía estaremos atentos al contenido del mismo para realizar el análisis que corresponde. En la sesión no hubo más intervenciones sobre el tema o algún posicionamiento de parte de los diputados. Tameo López Rojas, Noticieros Televisa Hermosillo.